hola en este vídeo vamos a aprender a utilizar nuestras pinzas pelacables así que vamos a utilizar este cable estas pinzas pelacables miren en esta parte sirve para cortar lo único que necesitamos es hacer introducir nuestro cable o nuestro alambre simplemente cerrar las pinzas y va a cortar el pedazo que nosotros necesitemos ahora este es un tope de corte lo que nos sirve para hacerlo más grande o más corto y es para pelar así que lo único que tenemos que hacer es en estos dientes meter nuestro cable en este momento están un poco aguadas así que tiene esta perilla que tiene más menos le vamos a agregar en el más para que presione un poco más fuerte presionamos y ahora sí pelo ahora vamos a pelar más cable movemos nuestro tope introducimos el cable presionamos y listo y esto es todo nos vemos